Bueno, gracias, presidente, los compañeros que están hoy aquí en la mesa y sobre todo las familias colombianas. Ustedes pudieron ver y escuchar al señor presidente un trabajo arduo, un trabajo que se ha hecho en equipo y con conciencia de entender que lo más importante en todos los hogares colombianos son los niños, las niñas, los jóvenes y cómo hacer un sistema flexible en medio de las vicisitudes y para algo, no estábamos preparados ni Colombia ni ningún país de entorno internacional, pero nos hemos destacado justamente por tomar a tiempo las decisiones y por hacerlo colectivamente. Falta, presidente, además de los mensajes que estaban en el video, yo quiero resaltar que esta semana hay dos noticias muy importantes para los padres de familia y para las instituciones de educación superior. Ayer ya comenzó a operar el fondo, el fondo para los padres que tienen niños en colegios y jardines privados, un fondo con un porcentaje muy importante de condonación para apoyarlos, para ayudarlos, con un periodo de gracia importante y que sobre todo quiere acompañar a que sus hijos puedan mantenerse en el sistema educativo y continuar, que creo que es la aspiración de todos y para ello ya desde el ICTEX, ayer a las seis de la tarde tiene habilitadas todas las convocatorias. Los procesos de aplicación van primero con una fase donde el colegio presenta a los niños, niñas en la aplicación y luego con la documentación de los padres de familia. Esperamos en agosto ya contar con estos apoyos directamente en las instituciones y obviamente apoyando a las familias colombianas. Y una noticia que hoy también dimos al sector de la educación superior. Ustedes escuchaban en el video que son más de 895 mil millones de apoyo del gobierno nacional pensando en la educación superior y en la educación superior pública, cómo apoyar a los estudiantes. Hoy se sumaron 97 mil millones a los recursos que ya nos había entregado el Ministerio de Hacienda para apoyar Generación E, que cubre matrícula y manutención. Y estamos además, presidente, pues muy contentos porque los gobernadores se vienen sumando uno tras otro a este proceso de sumar recursos del gobierno nacional y de las entidades territoriales para apoyar a los alumnos en los distintos territorios. Quería resaltar, presidente, estas dos noticias del balance, son noticias de esta semana y pasar a compartir un tema que tiene mucho que ver con educación en casa. Y es decirle a la familia colombiana que también, a partir de hoy, disponemos de la biblioteca digital. La biblioteca digital fue hecha y pensada para estos tiempos, pero además para el proceso de transformación digital. Son más de 3 mil 200 libros, audiolibros y colecciones muy completas apoyados por CERLALC para que la familia en pleno pueda tener incluso más de seis descargas durante 15 días de los libros que vayan eligiendo. Yo creo que la lectura no solamente es un proceso de formación, sino es un proceso de compartir en familia. Tenemos un video que nos va a dejar ver qué tiene esta biblioteca digital y que además felicitamos hoy a más de los 134 mil niños y jóvenes que estuvieron en un desafío, hacer una descargatón de una de las aplicaciones que hemos generado, que gusta mucho y es Be The One Challenge, y que busca apoyar toda la proficiencia en las competencias de inglés. Ya con estos 133 mil niños y jóvenes y más de 8 mil maestros, seguimos trabajando gracias al apoyo del gobierno británico en mejorar las competencias en el manejo de un segundo idioma. En tiempos de distanciamiento físico y con el fin de estar más cerca, el Ministerio de Educación Nacional ha dispuesto para la ciudadanía herramientas virtuales que brindan acceso para toda la comunidad educativa a contenidos de calidad en diversos formatos. Una de estas herramientas es la Biblioteca Digital, donde docentes, niñas, niños, jóvenes y sus familias encontrarán miles de posibilidades para el aprendizaje a un clic de distancia. Allí podrán disfrutar de las mejores historias, escuchar audiolibros, explorar materiales para docentes, practicar inglés y descubrir nuevos universos, además de 600 clubes de lectura que apoyan a los docentes en el mejoramiento de la comprensión lectora. Durante estos tiempos que hemos estado en casa, he conocido la Biblioteca Digital del Ministerio de Educación. Allí hay muchos contenidos que me han ayudado con mis tareas. Es muy divertido y es para todas las edades y cursos. Es así como nos ha servido un apoyo grande para poder liderar este proceso de aprendizaje desde el trabajo en casa. Y para continuar con el trabajo en casa, más de 130 mil estudiantes han descargado la aplicación Be The One Challenge, el juego para aprender inglés. Una iniciativa del gobierno nacional para que niñas, niños y jóvenes de todo el país fortalezcan el manejo de este segundo idioma. Después de la gran descargatón, cada día son más los colombianos que aprenden inglés jugando. De la aplicación he aprendido una forma diferente de fortalecer mi inglés, además desde la comodidad de mi hogar y una manera muy divertida y dinámica. Muchas gracias Ministerio y a descargar Be The One Challenge. Le recomiendo a todos los docentes del país que ingresemos a la página de Colombia Aprende, en donde podremos encontrar diferentes herramientas y contenidos que nos permitirán mejorar nuestro proceso de enseñanza del inglés. Así, el gobierno del presidente Iván Duque facilita la democratización de la educación y pone a disposición de toda la comunidad educativa herramientas virtuales que permitan continuar con los procesos de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes. Ministra, María Victoria, ese mensaje de Be The One Challenges viene bien motivante porque vimos muchos jóvenes, niños que empezaron a hacer las descargas y hoy están utilizando la aplicación para familiarizarse con un segundo idioma. Pero también quiero decir lo siguiente, el trabajo desde las regiones, ¿cómo ha sido importante? Trabajo los secretarios y secretarias de educación, los profes, los rectores, el sector privado, alcaldes y gobernadores, todos trabajando en equipo. Y yo creo que deberíamos hacer ese balance, haciéndoles a ellos un reconocimiento. Antes de que usted haga, digamos, ese barrido de cómo se ha adelantado el proceso educativo y cómo nos vamos preparando, quiero que los colombianos, en todas sus casas, vean cómo ha sido el trabajo en equipo de una Colombia que sabe que enfrenta una pandemia, pero que no deja de lado uno de los sectores más importantes y quizás el más importante que es el de la educación. El Gobierno Nacional avanza en el trabajo articulado con las autoridades territoriales, los directivos docentes, docentes y las familias para dar continuidad al estudio en casa, así como para la adopción en el momento oportuno. Según el contexto de los territorios y de cada establecimiento educativo, de un proceso de retorno gradual y progresivo a las aulas bajo un esquema de alternancia con estrictos protocolos de bioseguridad. Nos estamos preparando para el retorno progresivo, gradual y en alternancia a las aulas. Sabemos que no todas las instituciones educativas y que no toda la población escolar tendrá la posibilidad de retornar a la escuela. Por eso, mantendremos todos los medios que hemos puesto a disposición de la educación para continuar formando desde el hogar. El apoyo de las políticas gubernamentales, del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud ha sido clave para nosotros para seguir todas las orientaciones. Aquí hay que dar un parte de tranquilidad a nuestros padres de familia porque no son decisiones que se van a tomar arbitrariamente, son decisiones que tienen que ser concertadas y consensuadas fundamentalmente con ustedes, padres de familia. Estos lineamientos se nos convierten en una herramienta muy válida para que nosotros podamos hacer una planeación y un alistamiento objetivo con nuestra realidad. Estamos pretendiendo con los padres de familia generar unos acuerdos para que se dé esta alternativa. Es indispensable que para cuando llegue el momento tengamos ya todos los elementos de bioseguridad y todos los mecanismos que conduzcan a que se pueda prestar ese servicio como tal. Recuerden que esto es paso a paso, como una tortuga. Es lenta, pero cada paso que da lo hace muy cuidadosa y rigurosamente. Y debemos seguir muy cuidadosamente los lineamientos de prevención sanitaria, como ponerse el tapabocas, lavarse las manos, mantenerse a dos metros de distancia. Pero estos dos son unos pequeños ejemplos. Pero tranquilo, que tus amigos te estarán esperando. ¡Chao! Bueno, como podíamos ver, a Charito, a quien agradecemos por esos mensajes, que es también la voz de la niñez, a los secretarios de Educación, a los rectores. Como mencionaba el presidente, este trabajo lo hacemos todos. Es renovar, presidente, un mensaje de tranquilidad a toda la familia colombiana. Recordemos los pasos en que estamos. Publicamos los lineamientos el día 13 de junio. Lineamientos para prepararnos, pero para prepararnos con escucha activa de lo que pasa en el territorio, de cómo evoluciona la pandemia y claramente construir con todos los actores de la comunidad la voz de los padres y de los maestros. ¿Qué nos ha permitido, como vieron en los testimonios, que cada territorio defina cómo continuar educación en casa y cómo irse preparando con todo rigor para cuando sea un momento oportuno de implementar protocolos de bioseguridad? Salen, presidente, muchas noticias y obviamente yo creo que tal vez el tema educativo es el tema que genera mayor atención por parte de los padres. Entonces, decirles que a veces fuera de contexto salen noticias que los alertan, que los angustian, darles toda la tranquilidad. Seguimos en ese proceso, no se tomará ninguna decisión que no sea concertada con los actores de la comunidad y de cada una de sus regiones y enfatizar que todos estos elementos que hoy, por ejemplo, estamos compartiendo, la biblioteca digital, las herramientas para apoyar el aprendizaje de inglés, los recursos con los que vamos a apoyar a las entidades territoriales, pues serán clave para tener un sistema fortalecido, flexible, que escucha y que atiende las dinámicas de cada una de las regiones. Yo creo, presidente, que ese mensaje era bien importante nuevamente, renovárselo a las familias.